Padre, vuelve conmigo Protégelos, júramelo Lo juro Uy, bebé, bebé Si solo me fui media hora A ver, pasaron cosas Lo mismo pensé yo, Estel A ver, gente Pasaron cosas, ¿vale? Nadie se mete con los míos No escaparéis ¡Estáis muertos! ¿Me atacas? Él pidió... Usa ¿Desde cuándo... Kei... 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 Decidió... Trincharse a uno Y quedarse Pues... Desde que... Alguien escribió esta expansión Padre, vuelve con nosotros Buen detalle... Que haya usado el... Que haya usado el chling clásico de la saga ¿Dónde está la portadora del águila? ¿Y el niño? Llegas tarde Bueno, eso... Eso de persona responsable... Es mentira, ¿eh? Carillo Si me buscabas a mí... ¿Dónde están? ¡Doy! Pero es eso, o sea A ver Desde luego Buena madre no es O sea, tampoco no flipe Pues, eh Buena madre no es Y en el caso de estar con Alexios Buen padre tampoco es No Irresponsable mucho menos Disparad Descargad ¡Ay! ¡Flechas! ¡Soltad flechas! ¡No! 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 ¡Vale! 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 ¿Cómo? ¿Cómo? Vale ¡Suscríbete al canal! Vale Ahora, también te voy a decir Este combate rollo jefe Me está gustando bastante Esta arena, ¿sabes? Exactamente por eso Por lo que me gusta En plan, está muy bien Muy bien llevado, ¿sabes? No muchos combates de arena Están bien hechos en la saga De hecho, bastante pocos Desgraciadamente Disparad No, mierda Son fáciles la mayoría Por eso En plan Cuando se hace En plan arena Normalmente lo que se busca es La dificultad Vale, este veneno Toma Toma Amorges ¿Lo has visto? No La playa La playa Imagino que en esto Habían dos Ok Ok No, 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 no Por favor Elpidio Sal, por favor Elpidio 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 Por favor Elpidio Elpidio No Mi amor Mi amor Mi amor No atacas No atacas Estoy aquí No 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 Por favor Por favor Por favor No me abandones Abre los ojos Vamos Ábrelos Por favor Un mínimo de nueve meses Un mínimo de nueve meses La duro de la pareja La verdad Dejémosle en diez Juraste que los protegerías Juraste mantenerlos a salvo No sé para qué me adelanté No tendría que haberme quedado con ellos No tendría que haberme quedado con ellos Es culpa mía Estoy yo Esta vida Esta vida Los que deben pagar por los errores del pasado somos nosotros No nuestros hijos No hay ni rastro delpidio No hay ni rastro delpidio No hay ni rastro delpidio Pero está vivo Darío Lo sé Si lo tiene la orden podemos encontrarlo No es la primera vez que pierdes seres queridos ¿Cómo sobreviviste? ¿Crees que sobreviví? Gracias por todo Por cada momento maravilloso y doloroso Por cada momento que pasé a tu corazón Te quiero Natakas Daré con nuestro hijo Y lo traeré a casa Lo juro ¿Cuál es el juego de ahí? Por cierto que son las 5 ya Casandra Por los dioses Lo siento La orden Es responsable El armamento que trajeron habría hecho que el propio Ares mirara a otro lado Solo hay un sitio en toda la Hela de donde se fabriquen cosas así En Mesenia Iban a por nosotros O por mí Si la orden está en Mesenia Ese será mi destino Ubisoft presenta El legado de la primera hoja El legado de la primera hoja Capítulo 3 Capítulo 3 Estirpe Vale Pero antes de hacer el capítulo 3 Vamos a matar a estos ¿Vale? ¿Han visto un miembro de la orden de los antiguos en la fortaleza de Oluro? Vale Vale, y el otro Bueno, esto ya lo sabemos, ¿no? Por cada alma que vive en paz Otras tuvieron que morir Es el único modo Ensanada Ensanada Ensanada, ensanada ¿La ensanada? ¿Dónde mierda estaba, tío? Ah Este De acá ya Vale, osea, los dos estaban por aquí Ensanada, ensanada ¿Es este? ¿Del naufragio? ¿Del naufragio? Sí, sí, sí O sea, si no haces todo el cosmos Aquí te haces una doble Prácticamente Vale, pues vamos primero a la ensanada Y luego Ya, por eso En plan, si no has hecho el 100 El 100 de De Del cosmos Ahí te haces una doble En En pistas No tengo ni zorra idea De cuál es Eh, gente Voy a Paragüita, ¿vale? En lo que vamos para allá Pues eso, o sea Yo Que vayan repitiendo lugares Imagino Si no hay algunas pistas Que Estuvimos Cuando tuvimos que hacerlo Estuvimos un buen rato Ahora vuelvo Espero no parmar ¡Vamos! 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 Pues ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Es raro Tiene cositas que... Me dejan un poco frío Sí Mira, voy a aprovechar Para la gente que no tenga La del culto de cosmos Os voy a enseñar lo hijos de puta Que son los cabrones O sea, te ponen todas las pistas Súper fáciles ¿Vale? Porque todas las pistas Del culto son súper fáciles Y de repente te dicen Pues mira, es que uno del cosmos Está... Está cerca de la ensanada Del naufragio, ¿sabes? Sí, como tema ¿Sabéis cuál es la pista? La puta pista Es... No me acuerdo si... Era aquí, ¿no? En plan, aquí apareció un cuerpo ¿Puede ser? Vale, ahora solo queda Rebuscar A ver dónde mierda Estará el otro, ¿sabes? Yo, lo primero que voy a mirar Es en las piedras Bien, vamos a ver Bueno, pues eso que me lleva Arriba Aquí estás Con la misma puta estrategia Este ya sí que me da rabia Este sí que me ha dado rabia Ha usado la misma estrategia Encima que el miembro del culto Esto ya daba rabia Esta DLC no me gustó A ver, todavía no se ha terminado Eso es cierto Pero por lo que estamos viendo por ahora Es flojete Yo me tomé muchos minutos Eh, yo no sé si se acordarán por aquí Pero nosotros fuimos a buscar esta pista No la encontramos Nos fuimos Y lo encontramos días después Porque yo no me acordaba Y tampoco quería mirar una guía ¿Sabes? Porque dije A lo mejor Yo que sé Pasa como de vez en cuando ¿Sabes? Que tiene que pasar algo concreto En algún momento Y entonces dije Mira, ya lo miramos luego Y poco tiempo después Y poco tiempo después Fuimos con una Con una Una barquita Chiquitita Nos acercamos a la piedra Y dijo Oye, que está cerca de una pista Y yo Ay, Dios No puede ser verdad Y lo era Ahora, ¿estéis preparados para el momento? Porque ahora toca A ver ¿Dónde mierda está? Ay, no Hola ¿Eh? ¿Corina? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues lo que estaba diciendo Que ahora toca Ver donde mierda está esto Señor, te voy a tirar Por aquí Por aquí